Y Pepe León, que han echado, decíamos hace un momento, todo lo que tenían y más si han podido en esta gran final. Pepe, en principio enhorabuena por esa actuación que habéis tenido, habéis echado, como decíamos antes, todo lo que había. Hemos dicho dos cojones. Es que uno no quería meter la pata, pero bueno. Es broma, hay que respetar a la parte del espectador, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que esta gente son unos monstruos y la verdad que... habíamos recibido algunas que otras críticas porque íbamos más flojitos que el año pasado y demás. Y bueno, tan solo puedo decir que ahí está. Hasta que lo juzgue la gente y que lo juzgue todo el mundo. Yo me limito a decir eso, nada más. Oye, al principio se ha dedicado a la actuación, tu morgandera se ha volcado contigo y te ha dedicado a la actuación. ¿Por qué ha sido esto? ¿Por algo especial? Pues sí, por algo especial, porque allí hubo un problemilla. Y por mí hemos quedado un poco con ello, yo soy bastante exigente con la gente, con lo que respecta al grupo. Después somos muy amigos y una cosa es el canti y otra cosa es la amistad, ¿no? Pero me veía un poco, bueno, un poco triste, ¿no? Con ello. Porque creía que lo teníamos que ser lo que han hecho hoy, ¿no? Que bueno, que son unos monstruos de verdad y... Es que no puedo decir otra cosa. De verdad que son unos monstruos y luchan, le echan lo que hay que echarle. Y la verdad que me siento orgulloso de ello, de poder dirigirlo y de poder... Que plasmen lo que yo siento y lo que yo hago en mis letras, que es lo importante. Te voy a pasar con mis compañeros, pero antes yo te tengo que preguntar una cosa, una curiosidad. ¿Tú por qué no tocas el pito? Porque generalmente... ¿Es que tú no tienes pito? Yo es que no lo sé. Es que a mí me gusta que me lo toquen. No, pues no tenía que ser, es que yo decía, este hombre, ¿por qué no toca el pito? No, de broma, lo que pasa es que el director generalmente de la Murga, pues está pendiente a... Como empieza la letra de Maes y está con el pito, pues está pendiente a... Al pito y yo intento decirle más o menos lo primero de la letrilla para que no se vaya a ninguno... ...y está pendiente a la agrupación, que es lo importante, no a la Murga. Y generalmente, bueno, lo he hecho así y no hay obvía hasta ahora y seguiremos, seguiremos, ¿no? Pues nada, una curiosidad que ya se ha transformado en tranquilidad por mi parte... ...que tampoco yo llevaba 33 años, que sin vivir con eso, que no iba a morir. Pero era muy curioso. Te voy a pasar ahora con mis compañeros, Pepe. Pepe, buenas noches. Hola, monstruo. Oye, y muchas gracias por acordarte de mí, ¿eh? Nada, tú... no hay que hacer peloteo ni mucho menos. Lo que pasa es que tú llevas... el Cervantes es de todo y tú fuiste el primero que luchaste por él. Y hay que reconocerte, aunque estemos otra gente aquí, hay que reconocerte tu labor. Porque es importante todo lo que has puesto por el carnaval y ha hecho por el carnaval. Oye, lo que es curioso es que han pasado los años por ti, pero sin embargo solo por los laterales del pelo, por el centro lo tienes muy... ¿Te das cuenta, no? Muy muy bien. Esto es lo que pasa es que no ves después para quitar las canas, lo que hay que liar, ¿no? Y como iba con la gorrilla, pues por el laillo. Oye, felicidades porque eres un hombre que tiene muy claro cómo divertir y hacer pasar el tiempo que estáis en el escenario. La gente lo tiene muy claro de hace muchísimos años. Luego otros se han sumado a esto. Yo me parece que has hecho escuela en este sentido. En hacer la complicidad entre el público y los que estáis en el escenario. Y eso lo consigues cada año igualar y superar. Pues bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Que es lo importante. Y si es así, pues mucho más orgullosos nos sentimos cuando el público verdaderamente le damos lo que quiere en cada momento. Pepe, ante todo felicidad y enhorabuena. Para mí ha quedado muy claro la letra del segundo paso doble. Pero ¿tú quieres añadir algo más al respecto? No, no tengo que añadir más. Que bueno, que algunas veces la gente no se piensa o no se para a pensar lo que cuesta sacar esto adelante. Que del año 79 vemos, hay mucha gente que estamos luchando por esto y que bueno, que todas las críticas vayan siempre al mismo y que le exijan siempre al mismo. Pero bueno, no importa. Nosotros la verdad se ha dicho que lo que pretendo ahí es que si verdaderamente Pepe León, por pasar al final cada año, pues es el que está incordiando. Que no me importa retirarme, pero retirarme de cantar y no de apoyar el carnaval. Porque yo lucho por Málaga, que me siento un malagueño como el que más. Pero Pepe, en parte es bueno que se te exija. Y más a ti. Sí, sí, lo que pasa es que bueno. Porque sabemos lo que tú puedes dar de sí, ¿no? Sí, claro, pero tampoco se paran a pensar si uno está trabajando, si tiene otras obligaciones y que la verdad puede decir que no saliera, ¿no? Pero que siempre se nos exige a uno más que a otro, eso sí que es verdad, ¿eh? Nada, no te aburras nunca y... Venga, no, con mi gente seguro que no. Porque lo que tengo alrededor que son unos monstruos y la piña de familia que tenemos es lo importante y por ello me hace luchar y trabajar día a día. Oye, lo que sí es importante en cualquier cosa es que haya líderes y líderes carismáticos que se van a llevar para adelante o lo que sea. Y creo que es importante que existan líderes como Pepe León, como Guti, como Miguel González, como Pepe Lu en esta oportunidad. Porque los líderes son los que van a tirar hacia delante de otra mucha gente, que después llegarán otros líderes. Y a eso hay que agradecérselo, a los que sabéis hacerlo, ¿no? Lo que está claro es que yo voy a tirar para adelante y luchando a codo a codo con todo aquel que se suma a este carro tan bonito que es el carnaval. Yo lo intento desde mi punto de vista, desde mi forma particular de verlo y en el grupo colaborando, trabajando. Y eso no me iba a cansar nunca, que esté rodeado de tanta gente buena que hay en el carnaval y somos muchos ya en el carro. Gracias Pepe. Tú sabes que hay mucha gente que te conocen de verdad y que saben en cuál es tu valía y saben cuál es tu valía.